El anuncio de la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España para que el centro de recepción de desplazados ucranianos que se ubique en la provincia de Alicante sea el complejo de la Ciudad de la Luz ha generado controversia en la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de la Ciudad. Malestar en la política alicantina después de que el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, denunciaran la falta de información por parte de la Generalitat Valenciana ya que aseguran que se han tenido que enterar mediante los medios de comunicación de la intención de Chimo Puig de habilitar la Ciudad de la Luz que se encuentra ubicada aquí en Alicante como uno de los tres grandes centros de acogida del pueblo ucraniano. Yo me he enterado por los medios de comunicación de esta iniciativa parece de la Generalitat y del Gobierno de España nadie nos ha llamado, nadie se ha puesto en contacto con nosotros, no sabemos nada pero nuestra predisposición es la mejor, lo hemos estado siempre y lo estamos demostrando y creo que ejemplos como los del hogar provincial como centro de referencia de acogida creo que hay pocos, si se me permite, incluso en toda la comunidad valenciana por tanto nuestra predisposición es la mejor. Ahora, no sé cómo se va a poder concretar porque el presidente de la Generalitat nos ha puesto en contacto conmigo Me gustaría que desde la pasada semana, que es cuando empezamos a organizar todo esto pues se hubieran dado unas instrucciones claras, se hubieran dado sobre todo a la población unas instrucciones claras de qué es lo que tienen que hacer es que creo que esta mañana se va a terminar de decidir el tipo de estatutos de asilado y como a nivel de Unión Europea es que ya han pasado 10 o 12 días hay más de un millón de personas desplazadas y creo que es una decisión que se tenía que haber tomado mucho antes a la hora de evacuarlos, nos consta que hay muchísimos que su deseo es permanecer lo más cerca de la frontera ucraniana para poder volver lo antes posible a sus casas pero no nos olvidemos que todo el acogimiento que se va a hacer lo será mientras dure la guerra y mientras se haga la reconstrucción es decir, estamos hablando probablemente solamente por reconstrucciones ya hablamos de periodos largos Barcala reclama que desde el organismo supramunicipal se articulen propuestas para que los municipios pongan en común iniciativas y ya está listo